El Patronato Nacional de la Infancia tiene a disposición 47 becas de 100.000 colones por mes para que las adolescentes madres o embarazadas de la región brunca continúen estudiando y para aquellas que quieran regresar a la educación formal. El apoyo económico o beca busca ayudar con los gastos de estudio y otros de la maternidad temprana y es uno de los componentes del programa de adolescente madre del PANI, que incluye también talleres socioformativos para su empoderamiento, la línea gratuita 822-62-626 de atención psicológica y la atención integral en las 57 oficinas locales. Las siete oficinas que conforman nuestra región, Puerto Jiménez, Osa, Golfito, Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrus y Corredores, a las cuales pueden acudir o llamar al teléfono 2772-2195 de la oficina regional y con gusto les estaremos direccionando donde corresponda. Así que si eres adolescente madre, te invitamos a que vayas al centro educativo y que este te refiere al PANI o bien presentarte a la oficina local, contar tu historia y ahí te vamos a orientar. Con este apoyo, lo que se busca es sufragar gastos de estudio y otros de maternidad temprana. El programa incluye talleres socioformativos, la línea gratuita de atención psicológica y la atención en nuestras oficinas locales. Si estás embarazada y no estás estudiando, preséntate al centro educativo y ellos te van a orientar en la modalidad educativa según sean tus necesidades y una vez reinsertada harán llegar la referencia al PANI. Por supuesto que sepas que existe una línea gratuita 800-226-2626 donde te pueden dar información sobre nuestros programas. Los requisitos para la beca son estar matriculada y asistiendo a alguna de las modalidades u ofertas de educación del MEP o del sistema educativo formal. En modalidad de educación abierta debe cursar al menos tres materias. Ser menor de 18 años, presentar la solicitud de beca y los requisitos completos ante la oficina local más cercana a su domicilio. Para estudios superiores, técnicos, universitarios o para universitarios. Debe ser en instituciones y carreras debidamente aprobadas y reconocidas por las instancias correspondientes del Estado. Deberá encontrarse en condición de vulnerabilidad como maternidad de uno o varios hijos, rezago o deserción escolar. Ausencia de redes de apoyo, ausencia de apoyo por parte del padre, el niño o niña. Discapacidad física o cognitiva, víctimas de violencia, grupo familiar con escasos ingresos económicos. Y residentes en zonas rurales, indígenas y con difícil acceso a servicios. La persona solicitante debe presentar los documentos originales como el formulario de solicitud firmado por la solicitante y la persona adulta responsable. Fotocopia de la tarjeta de identidad del menor o el documento de identidad migratorio para extranjeros. Carnet consular en caso de ser de extranjera, pasaporte, cédula de residencia, etc. Fotocopia de la cédula, pasaporte, identificación o algún documento del encargado legal o el encargado de hecho. A esto se suma también la fotocopia por ambos lados de la tarjeta de control prenatal o constancia de nacimiento del hijo. Constancia de matrícula emitida por el centro educativo con vigencia de un mes. La adolescencia es un periodo crucial de la vida en el que las personas experimentan importantes cambios físicos, emocionales e intelectuales. Y un tiempo para estudiar, disfrutar con sus amigos, formarse y conocer el mundo. En este momento el embarazo no es una situación idónea. Sin embargo, cuando sucede, la adolescente debe tener acceso a todos los servicios y recursos para que se mantengan en el sistema educativo. Las 49 becas de la región brunca son parte de las 663 disponibles en todo el país. Estas becas forman parte del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública y son un compromiso país con el Fondo Monetario Internacional que consideran que el programa genera impacto positivo a la población, permanencia, al sistema educativo y valor público.